He sido siempre Aquella persona Que ha estado contigo En los momentos tristes He sido el pañuelo de tus lágrimas Aquel consejero de tu vida De tu vida triste De tu vida alegre Hasta el final Me has pedido siempre Que hable de mi propia vida Y al final de cuentas Eres tu mi propia vida Es increíble Pero es así Se ha pasado el tiempo Y me he venido enamorando Aunque se que anda alguien Por ahí rondando Que te confunde Y crees que te hace feliz Y el que regala rosa No es aquel que ama Y el que ama es el que quita las espinas Y yo a ti Te he curado las heridas Por favor compréndeme El que regala rosa El que regala rosa No es aquel que ama El que ama es el que quita las espinas Y yo a ti Te he curado las heridas Por favor compréndeme Música 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 Te has convertido Música Yo creo que en mi sombra Música Porque no es sentido Para mi ha sido lindo Música Disfrutar tanto tiempo Tus miradas Y hasta tus cuentos de enamorada Siempre contigo Fiel a tu lado Hasta el final Música Me has pedido Me has pedido Que hable siempre De mi propia vida Y al final de cuentas Eres tú Mi propia vida Es increíble Pero es así Se ha pasado el tiempo Y me he venido Enamorando Aunque sé que anda Alguien por ahí rondando Que te confunde Y crees que te hace feliz Y el que regala rosas No es aquel que ama El que ama Es el que quita las espinas Y yo a ti Te he curado mil heridas Por favor compréndeme El que regala rosas No es aquel que ama El que ama Es el que quita las espinas Y yo a ti Te he curado las heridas Por favor compréndeme Y el que regala rosas No es aquel que ama El que ama Es el que quita las espinas Y yo a ti Te he curado las heridas Por favor compréndeme El que regala rosas No es aquel que ama El que ama Es el que quita las espinas Y yo a ti Te he curado las heridas Por favor compréndeme El que regala rosas No es aquel que ama El que ama Es el que quita las espinas Y yo a ti Te he curado las heridas Por favor compréndeme Te he curado las heridas Y yo a ti Salt a que le digan El que ama Lo amable Y yo a ti